Hola guapos, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper, 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 súper bien y bienvenidos a este nuevo video. Bueno, creo que el saludo fue diferente. Y bueno guapos, este video es siendo vegana durante 5 días. Vamos a ver si los aguante, si no, 4. Oh my god, bueno, no sé mucho sobre el tema, pero pues me iré informando durante el video. Sé que no debo consumir nada que tenga leche, nada que sea carne, nada que provenga de los animales. Así que para mí va a ser un poco complicado porque yo acostumbro a comer mucho lo que es huevo o leche. Bueno, aunque a veces me hace daño la leche, pero pues trato de comer cosas así muy de animales. Así que va a ser un poquitín complicado, pero pues bueno. Prácticamente va a ser una semana siendo vegana, así que pues vamos a ver qué vamos a comer. No he desayunado nada y tengo muchísima hambre. Así que voy a ver qué puedo comer porque pues ajá, no hay mucho. Creo que no puedo comer pan porque el pan tiene huevo, no sé. Así que ay Dios, me va a estar difícil. Así que vamos a ver, vamos a desayunar. Bueno guapos, pues esto fue lo que encontré en la cocina. Y es agua panela, que pues supongo que esto lo puedo tomar. Y duraznos en almíbar, creo que es. Es fruta, así que puedo, ¿no? Fue lo único que encontré así que pueda consumir, así que voy a desayunar. Este es mi desayuno. Bueno guapos, van a ignorar lo que tengo en la cabeza, pero pues es que me acabo de bañar y tengo el cabello mojado. Las mujeres entenderán y los hombres con cabello largo también. Bueno, vamos a desayunar. Es demasiado dulce porque pues la agua panela es dulce y es la agüita del durazno también es dulce. Pero pues no habiendo más, toca desayunar esto. Mientras más tarde puedo ir a la tienda y comprar, conseguir algo que yo pueda comer y que sea bueno. Y pues voy a investigar más sobre esto, bebés, porque no sé mucho. Esto está frío y lo estoy soplando. Bueno guapos, ya terminé de desayunar y la verdad no me tomé toda la agua panela porque me llené solo con esos dos duraznitos. Y bueno, por acá estoy investigando y yo antes tenía la duda de que era ser vegano y ser vegetariano. Yo pensaba que era lo mismo, pero las personas veganas son las personas que realmente no consumen nada, nada animal y ni siquiera usan productos que contengan pues cosas de los animales. Si me hago entender, como lana, cuero, nada de eso. Y pues los vegetarianos, la única diferencia es que ellos consumen cosas de animales que no producen la muerte. Es decir, como huevo, queso, leche, esas cosas. Pero pues carne, pollo, nada de esas cosas pues los vegetarianos consumen. Bueno, eso fue lo que yo entendí. Si estoy mal, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Les voy a aprender todos los días algo nuevo. Y bueno, este fue mi desayuno, pero más tarde les estaré mostrando cuál va a ser mi almuerzo y mi comida. Y durante todos estos días les voy a estar mostrando qué es lo que yo voy a comer y cómo me voy a sentir sin la carne. Así que nos vemos más tarde. Bueno, guapos, lo que hay es pasta y lo que voy a hacer es que esta pasta que está cocinada la voy a guisar con un poquito de cebolla y listo, guapos. Eso va a ser mi almuerzo con un poquito de... Esto es el arroz, ¿cierto? De arroz. Ay, que si no se evapora la esta. Mi mami va a hacer pastica también, pero va a ser con menudencia, con poche, bebé. Si yo no puedo comer eso. Así que este va a ser mi almuerzo. Bueno, guapos, mientras está la pasta, porque ya la puse, aquí estoy investigando sobre lo que consumen los veganos. Y acá hice cinco básicos para iniciar como vegano. Tofu, no sé qué es eso. Fríjoles. Bueno, los frijoles son ricos. Granos y alternativas de leche. Leche de soya, leche de arroz, leche de almendra. Que, por cierto, voy a ver si puedo conseguir alguna más tarde para, pues, no sé, comer, tomar. Condimentos y ya, verduras que por acá... Ok, acá. ¿Qué pueden comer los veganos? Y por aquí sale una pirámide. Y en la pirámide sale algas, levaduras, hierbas, jugos, nueces, semillas, brotes, legumbres, frutas y verduras, verduras, hojas verdes. Mejor dicho, todo esto es lo que yo puedo consumir. Así que tengo cinco días para mostrarles qué es lo que voy a comer. Y ojalá, bebés, yo no sé cómo pueden hacer. La carne es tan rica. Y bueno, guapos, ya llegó mi hora de almorzar. Ay, Dios mío, aquí está la pasta. De verdad, eché muchísima pasta. Y pues es que, como ustedes saben, soy nueva en este tema por cinco días. Y yo no sabía, yo me puse a investigar si es salsa de tomate. Yo podía consumir y sí, guapo, sí puedo. Así que vamos. Estoy enfocada, enfocada. Bueno, así que vamos. Guapos, les comento que me ha llegado todavía la noche y ya tengo hambre. Creo que la comida no me ha mantenido muy bien. O yo misma me estoy sí cociando. Sé que no voy a aguantar. Pero tengo hambre, mucha hambre. Así que me voy a preparar un Sonti, que espero que sí se pueda. Y con unas galletas integrales que compré y ya. Aquí están mis galletitas y mi Sonti. Hola, guapos. Buenos días, ¿cómo están? Guapos, ya es el segundo día de este reto. Porque para mí es un reto y tengo mucha hambre. Así que voy a mirar qué voy a desayunar. Así que, por cierto, ayer compré algunas cosas en el D1. Pero es que son muy costosas las cosas, así como que vengan naturales. La leche de almendras y todo eso es un poco carito. Y estuve mirando otras cosas, pero no, guapos. Solo pude comprar leche, unas galletas integrales y unas arepas blancas. Así que creo que mi Sonti no va a ser arepa blanca con, no sé, con algo más. Así que yo les mostraré. Bueno, guapos, estas son las arepas que me voy a comer. Y pues son arepas de maíz pelo. Ahí dice pelo. Ah, no, de maíz peto. Dice que pelo. Bueno, son súper ricas. A mí me encantan. Entonces, por este lado estoy contenta. Lo malo es que yo siempre me las comía con quesito o con huevo. Soy muy... O sea, me encanta mucho el huevo. Así que va a ser... Estos días es muy difícil no comer huevo. Aquí está la leche que es de almendras. Y viene sabor a vainilla porque la normal no me parece que sea muy rica. Y la voy a fritar la arepa con este aceite que es aceite de vegetales. Así que pues todo está bien, guapos. Listo. Ya me voy a comer. Ya, vamos a ver cómo quedó el tinto con esta leche. Sabe rico. Me gusta. Guapos, ya se llegó la hora del almuerzo. Y lo que yo tenía planeado hacer... Bueno, pero mi mami ya lo hizo. Era papa, plátano y arroz. Porque... Pues no hay más, ¿cierto, mamá? Pues como siempre. Igual a mí me habían... No, igual a mí me habían dicho una vez que hiciera un video de siendo vegana. Pero con lo que hubiera en la nevera. Entonces prácticamente estoy combinando este video con ese. Así que pues así va a ser mi almuerzo. Tengo hambre. Mi mami me estaba ofreciendo unas galletas, pero... Esas galletas son de las que dan en Navidad y no puedo. Solo puedo comer integral. Bueno, guapos, ya voy a almorzar. Aquí está mi almuerzo. Y me encerré aquí en mi cuarto porque hasta allá afuera estaban comiendo carne frita. Yo sé que me iba a antojar, entonces preferí estar aquí en mi cuarto solita. Esto es duro. Ah, y apenas llevo dos días. Bueno, guapos, aquí está mi café y queda de este color porque pues esta es la leche que le agregué. Y el tinto, así que por eso queda así. Y las galletas y esta va a ser mi comida. ¡Hola, guapos! Este ya es el tercer día de este reto. Y he sobrevivido. Anoche después de que terminé de comer tenía muchísima hambre. Pero pues como también estoy tratando de sobrevivir con lo que vi en la nevera, es algo complicado. Así que el desayuno de hoy es un calentado que hice con papita y arroz. Estuve investigando y arroz blanco se puede comer, pero no mucho. O sea, me van a perdonar mi ignorancia, pero yo no sé mucho sobre este tema. Estoy haciendo lo que más pueda. Así que bueno, este va a ser mi desayuno. Papita, arroz, café otra vez con la leche de almendras, que me encantó. Y galletas integrales. ¡Hola, guapos! Bueno, guapos, ya se va a llegar la hora del almuerzo. Y lo que voy a hacer de almuerzo es que voy a hacer puré de auyama con patacón y aguacate. Así que vamos a ir a prepararlo. Lo que voy a hacer es que voy a pelar la auyama, la voy a cocinar, luego la voy a espichar, le hago un guisito y ya. Y pues el patacón, ustedes saben cómo es, no es con plátano tirando verde a maduro. Y se pone a fritar, luego se espicha, se le echa salecita y listo. Y el aguacate, ese va a ser mi almuerzo y vamos a hacerlo porque ya tengo hambre. Guapos y guapas, ¿usted puede creer que mi hija no puede pelar una auyama? ¡Ay, no me juzguen! ¡Mire! ¿Cómo se pela una auyama? ¡Ay, no me juzguen! Guapos, buenas noches. Guapos, ya llegó la hora de cenar y lo que voy a cenar es lo mismo que almorcé porque pues quedó auyama en puré y también quedaron patacones. Así que eso va a ser mi comida con un poquito de café y listo, guapos. ¿Para qué les muestro? Sí, pues es lo mismo. Bueno, guapos, este es mi desayuno. ¡Oh! Café, arroz y arepa. Y el guapo está desayunando caldo. ¡Ay, quiero huevo! ¡Hola, guapos! ¿Cómo están? Bueno, guapos, ya se llegó la hora del almuerzo del día 4 y, bueno, antes de eso me comí unas galletas integrales con café, leche de almendras, ¿no? Porque tenía mucha hambre, es que me está dando mucha hambre y está oliendo ya a carne frita. ¡Huele muy rico! Pero bueno, mi almuerzo va a ser cridoya sudada, son papitas de esas papitas amarillas con arveja, que hice una arveja con zanahoria y cebolla y salecitas, ya las hice, ya está hecha y ya. Creo que eso va a ser mi almuerzo. ¡Ah! Y una ensalada, o sea, voy a picar fruta, o sea, voy a picar manzana con banano. Pensaba fritar plátano, pero pues igual, ahorita les muestro el plato y ese va a ser mi almuerzo, así que voy a ir porque ya tengo mucha hambre. Me quedaron... Vamos a la criolla. Voy a comer mi cena, va a ser platanitos fritos, me quedo arveja y pues papita criolla. O sea, lo del almuerzo lo único que voy a cambiar es que no va a haber ensalada y que va a haber plátano frito, así que pues a comer para que les muestro, guapos. Pero bueno, si algo les muestro, bueno, y voy a ir porque tengo hambre y pues me duele la cabeza. Esta es mi cena, otra vez lo mismo del almuerzo, pero la diferencia es que es poquito arroz y platanitos. Y por acá tengo Zonti, que es, bueno, manchatripos. TRIPOS Hola guapos, buenos días. Este es el quinto día y el último día del reto que estoy haciendo, pero realmente no sé qué ya desayunar, pues porque todos los días estoy desayunando prácticamente lo mismo. Si no son galletas integrales es la arepa blanca, que por cierto, creo que ya se me está dañando. Así que no sé qué desayunar, pues porque la idea es como mostrarles cosas diferentes. Pero como también estoy haciendo el reto de siendo vegana, comiendo con lo que hay en mi nevera y pues con lo que pude comprar, con lo que propuse para este video, pero ya se me acabó. Así que, pues no sé guapos, no sé, no sé si dejarlo hasta acá, porque pues tampoco es que haya estado comiendo muy bien, que digamos, he aguantado un poquito de hambre. Así que eso me ha afectado un poquito a mí, a mi cuerpo, a mi ser. No sé guapos qué hacer, si dejarlo hasta acá o continuarlo. Este es el último día, pero no sé, no sé, no sé. Aquí donde estoy tengo mucha hambre y si no, como me empieza a oler la cabeza. Como para hacer diferente el desayuno, lo que hay es cebolla y papa. Entonces lo que se va a hacer es que se va a hacer un caldo de papa. Eso solo lleva agua, papa, sal y cilantro. Y pues aparte del caldo, se va a hacer unas arepuelas, que fueron las que aquel día les mostré. Pero esas llevan harina de trigo, que pues obviamente es natural. Y llevan agua, azúcar y un poquito de sal, ¿cierto? Y listo guapos, se fritan con aceite vegetal. Bueno guapos, aquí está el caldito con papita, no tiene nada. Y la arepuela. Ya llegó la hora del almuerzo y pues que creen, sí continué con el reto. Ya desayuné, bueno, se hicieron cuenta. Y ya les voy a mostrar mi plato de almuerzo. Aquí está arroz blanco, papa salada y una deliciosa ensalada. Entonces llegó la noche y ya queda la última comida y estoy contenta por eso. Ay guapos, yo pensé que no iba a lograr estos cinco días, pero pues ajá, sí lo pude. Y pues no sé la verdad qué comer, tengo leche de almendras y pensaba hacer una avena con esa leche. No sé qué tal quede, espero que quede rica. Bueno guapos, estaba en la calle y estaba donde mi mejor amiga y allá me dieron jugo de tomate, creo que era de tomate, con envuelto de mazorca, así que eso fue lo que comí hace poco. No tengo mucha hambre, pero igual voy a ver qué puedo hacer para comer porque sé que más tarde me va a dar hambre. Así que ya nos vemos. Bueno guapos, aquí está mi avena, que creo que me quedó cruda porque pues esta leche de almendras es muy rara. Por cierto, sabe como a chocolisto así sola, me encantó mucho el sabor de la avena. Digo, de... Ay, está muy rico mami, está delicioso. Se las recomiendo. Solo es leche de almendras, avena de nojuelas y un poquito de azúcar. Y bueno guapos, este es el día 6 del reto. Bueno, claro que no, es el... Yo terminé el reto ayer, pero hoy voy a comentarles cómo me sentí, cómo sentí mi cuerpo. A pesar de que fueron 5 días, me sentía un poco extraña. Porque normalmente yo suelo comer, como lo dije durante todo el video, suelo comer mucho proteína, lo que son huevos, carne, pollo, más que todo pollo. Entonces para mí era difícil que mi mami cocinara, pues, o fritar. Pero si esos días hizo comidas súper ricas así, yo de... Ay, no puedo. Yo soy también fan de la avena y también hizo mucha avena. Yo era como que no puedo comer eso, no puedo comer, tengo que mantenerme. Pero pues me gustó mucho, espero que les haya gustado a ustedes también este reto. Si quieren más videos así, por favor, déjenmelo saber en los comentarios que yo los estaré leyendo. Los espero en todas mis redes sociales. Manejo mucho Instagram, así que los espero por allá. Estaré... Todavía sigo pensando la dinámica para los saludos, así que tengan mucha paciencia. Y pues nada, guapos, espero que les haya gustado. Por favor, déjenme saber qué otro tipo de video les gustaría ver. No olviden que Dios los ama y yo también. Y que nos vemos en un próximo video. ¡Chau, bebés!